Buenas tardes. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de compartir unas palabras. Primero, estas acciones hacen evidente... ¿Sí me escucho bien? Sí, perfectamente. Muy bien, muy bien. Adelante, Javier. Dejan por evidente la personalidad del gobernador. El gobernador, como no tiene en su lucha la razón, como no tienen más argumentos, cuando una persona carece de argumentos, practica la violencia y la intimidación. Y eso es lo que han tratado de hacer desde el principio del conflicto el gobierno del Estado de Jalisco. En lugar de compartir argumentos a su favor, se han dedicado a denostar a la Casa de Estudios, a denostar al rector general con las motivaciones que tenemos. Y pues porque como son, juzgan. Así de simple. A mí me parece que la acción de ir al domicilio particular del rector y de otros universitarios, pues es consecuencia de lo que dijo el gobernador, que para él desafortunadamente esto es una guerra. Y así lo dijo su partido contra la Universidad de Guadalajara. ¿Neta una guerra? Una guerra que la guerra deberían de declarársela a los cárteles que desaparecen al menos 18 personas diarias, según los datos que tenemos a nuestra disposición. Deberían de declarársela a los corruptos, deberían de declarársela a deserción, deberían de declararles a guerra a los narcomenudistas que envenenan a los niños y a los jóvenes de este Estado. Ahí sí, con todo nuestro apoyo le declaramos la guerra. Ahora, ¿a quién me quiere declarar la guerra a la casa de estudios más importante del Estado de Jalisco? No, hombre, pues así de equivocado y así de cobarde es el gobernador. Y digo cobarde porque a los que mencioné en un principio, a ese tipo de organización, ese sí tendría que declarar la guerra. No a nosotros y nosotras que nos dedicamos a formar seres humanos. Por lo anterior, mira, no vamos a quedar en provocaciones, no vamos a perder el rumbo. El rumbo es salir a exigir trato digno a la universidad, respeto. Por eso el rector cuenta con toda nuestra solidaridad y a los hechos nos remitimos. Y también nosotros, nosotras en la universidad tenemos boca grande porque tenemos cola chica, no tenemos mucho que nos pisen. En cambio, el gobernador no puede decir eso. Casos de corrupción, casos de abuso de autoridad, no, hombre, le sobran. Por eso, como no tienen argumentos, no tienen la razón, caen este tipo de prácticas violentas. Y bueno, pues los universitarios, universitarios, seguimos firmes. Lo importante, el jueves nos vemos en la marcha histórica, que va a ser el próximo 26. Y bueno, pues que la comunidad de Jalisco conozca y a partir de ahí definan su punto de vista quién tiene la razón. Javier, ¿qué respondes a quienes señalan que más bien se trata de intentos de desestabilizar con fines políticos? Políticos, supongo, pues, en el entendido de que se habla más bien de un tema faccioso, inclusive partidista, o con fines electoreros a futuro. Porque político, bueno, pues creo que todo se traduce en el más amplio sentido de la palabra a temas políticos, ¿no? Bueno, según entiendo de quienes opinan que esto tiene el propósito de desestabilizar a la comunidad universitaria, pues están equivocados, equivocadas. Nosotros no nos perdemos de lo importante. Lo importante es defender nuestra casa de estudios, es defender nuestra gran universidad. Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues al gobernador y al gobierno del estado piensa que por esto nos va a dividir. No, hombre, ya nomás porque ellos están divididos, tienen problemas hasta en la casa, pues no significa que todas las casas estén iguales, ¿no? Entonces, seguimos en la misma. El jueves nos vemos con la cara en alto, con la dignidad por delante, porque al gobernador le tenemos mucho que decir y que recordar. Así que ahí nos vemos. Oye, Javier, hace unos momentos le damos a conocer a nuestra audiencia la postura del mandatario estatal y se deslindó de las manifestaciones de esta mañana. ¿Tú qué nos dices? Pues a mí me parece que después de haber utilizado un lenguaje violento como el que él y su partido dicen declarar la guerra en la universidad, y después de este tipo de acciones que pasan, y no nos sorprendería que se repitan este tipo de acciones en los días asustivos a otros, otras integrantes de la comunidad universitaria, pues diría que es cobarde el que avienta la piedra y esconde la mano. Y así es, desafortunadamente, parte de la política y también el gobernador. Entonces, yo lo que le diría al gobernador es que ojalá reconfigure, estamos a tiempo, ojalá le ponga fin a esta guerra que él decidió iniciar, que nosotros y nosotros en la comunidad rechazamos. Y bueno, pues que también no sea cobarde. Si él los mandó, pues ahora resulta de que ya no hubo su paternidad del movimiento de este tipo de acciones, pues bueno, me parece más que desafortunado. Pero bueno, seguimos claros. ¿Aprecias entonces que sí existe intención de desalentar a que se realice la marcha del próximo jueves? Además de desalentar, desinformar. Lo vemos porque a partir de las declaraciones del Ejecutivo han aumentado las hostilidades. Aumentaron en acciones de calumnia, como fue la semana pasada, en la entrega de estos panfletos, en el día del examen, por ejemplo, digo, con cosas burdas, ¿no? Que por salir a marchar te garantiza tu ingreso a la universidad. O sea, de ninguna manera podré garantizar ese número de ingreso a la universidad, de entrada, o sea, cosa de sentido común. Por supuesto que no, en primer término. Y ahora estas acciones afuera de la casa del rector, pues digo, es más que claro quién es el grupo que busca, además de intimidar, confundir a la gente. Pero la sociedad en Jalisco no es tonta. No es tonta. Es el gobernador. El gobernador es quien malutiliza el dinero. Quien gasta no hay dinero que le alcance. Y desafortunadamente, por gastos banales y personales, estamos dejando de fuera principalmente la educación, que es la lucha de la universidad. Pero tampoco somos ciegos ni ciegas. Vemos que no hay inversión suficiente en materia de justicia, de salud, de otras agendas muy relevantes, ¿no? Pero, bueno, creo que la gente sabe quién es quién. Y lo importante, reitero, es que no nos perdamos de lo importante. Lo importante es salir a marchar, que la gente conozca la versión de la universidad. Sabemos que la razón nos atiende. Y que esta institución es lo más importante y lo más generoso que tiene el Estado de Jalisco. Por eso hay que salir a defenderla. Javier, nos queda un minuto de tiempo. Pero sí, lo decíamos también hace unos minutos, parece que todo este movimiento está como muy burdo, para lo que tú ya señalas, para desinformar. Pero también ustedes, y cuando hablo de ustedes, me hablo a las máximas autoridades y a algunos dirigentes de algunas agrupaciones, ya intentaron el diálogo con el mandatario y no se logró nada. Entonces, por eso esta marcha, entre otras posibles acciones, Javier. Y quiero decir, miren, el gobernador dice que el problema, que lo del museo del dinero, es falso. Dinero ha habido en Jalisco para terminar ese hospital y hacer varios más. Con lo mucho que nos han endeudado de manera histórica. El problema de Jalisco, el gobierno de Jalisco con la universidad, no es de centavos. El problema es que al gobernador le molesta que la comunidad universitaria, que es crítica, haga su trabajo, que es criticar el ejercicio del poder. Yo me siento muy orgulloso que los académicos de la universidad exhiban que Jalisco es una fosa. Que los investigadores del CUCBA exhiban el daño medioambiental en el río Lerma Santiago, en el Parque Resistencia Huentitán, el proyecto que quiere ser el gobernador de Iconia. Los casos de corrupción que están detrás de los incendios en el Bosque de la Pumavera. Y los investigadores del CUAD, por ejemplo, el daño medioambiental a los colomos, de lo que ha implicado las vías panamericanas. Y si por eso, por decir la verdad con argumentos, nos tenemos que ganar el desprecio del gobernador, no hombre, pues venga, la historia nos va a juzgar. Si por eso, en mi caso particular, formar parte de muchas luchas sociales como lo de las cercancias relateras, que es neta, que se clavan más de un millón de pesos diarios. Si por eso el gobernador se va a enojar, porque qué quisiera que los universitarios no dijéramos nada, y si no nos va a castigar con recurso público, que ni siquiera es su dinero, que es el dinero de Jalisco para la educación. No, pues el gobernador está equivocado. La libertad de expresión no está a la venta. Ninguna universidad tiene por qué hacer su aplaudidor. Cuando efectivamente hay argumentos que apuntan que está equivocado, que la razón le atiende a los investigadores, investigadoras. Eso es lo importante. Cerremos fin y declaremos la guerra al cártel. ¿Por qué al conocimiento? ¿Por qué a la libertad? ¿Por qué a la crítica? Entonces, ese es el problema de fondo. Que no somos sus súbditos, que no somos sus aplaudidores, que hemos exhibido sus errores. ¿Y sabes qué? Qué bueno que lo siga haciendo la universidad. O sea, el día que la universidad deje de hacer eso, está fallando con su compromiso social. Y eso es inadmisible para esta casa de estudios. Entonces, yo me siento muy orgulloso de mi universidad y por eso voy a salir a defenderla el próximo jueves. E invito a todos los estudiantes de la universidad que coincidan, que la universidad tiene que decir la verdad, que tiene que predicar con el ejemplo, con la generosidad, como lo hicimos con la pandemia. Y que a nosotros, universitarios y universitarias, les toca tratar de construir un mundo diferente del que nos están heredando y que hoy es responsable el gobierno del Estado en parte que vivimos. Si creen que ese es el camino correcto que tiene que jugar la universidad, que yo creo que sí, nos vemos el jueves en punto de las 12 del día en Plaza de Liberación, para que sepa el gobernador que la libertad de expresión no está a la venta. Le duela a quien le duela. Javier, aunque ya nos colgamos en tiempos brevísimos, te preguntaría, ¿se está obligando al estudiantado a acudir a la marcha del jueves? No, no se obliga de ninguna manera. Yo lo único que apelo es a su compromiso social y a su conciencia. Me parece que es importante defender la Casa de Estudios por lo que ya dije. Tenemos un rol social que la universidad lo ha estado cumpliendo y tan lo hemos estado cumpliendo es que precisamente el gobernador está enojado. Entonces, quien crea y quiere estar del lado de la verdad, quien crea que la universidad es quien tiene que plantear con argumentos es la realidad de Jalisco. Quien crea que somos los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, quienes tenemos un compromiso social de tratar de proponer luchar por un mundo diferente como lo he hecho yo en el barrio de Huentitán, como lo hacen los estudiantes en el río Lerma Santiago, como lo hacen los estudiantes que alzan la voz por los desaparecidos y por el 5 de junio el intento de levantón que le hizo a muchos de mis compañeros. Quien crea en eso, nos vemos el jueves. Porque creo que el paso de los años y de la historia, estoy seguro que estamos caminando del lado correcto de la historia y lo vamos a salir a defender y ratificar el próximo jueves. No, no se lo estoy obligando a nadie, pero sí se le invita a defender la casa de estudios. Y quien crea en este compromiso social, ahí nos vemos. Javier Armenta, presidente de la FEU, muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Gracias a ti. Saludos a todo el auditorio, en especial a la comunidad estudiantil. Que tengan un excelente día. Igualmente, igualmente para ti. 1.45, volvemos en dos minutos.